Bueno, muy bien, muy feliz, muy contento. Venimos del Puente Puyredón. Ha habido en toda la provincia de Buenos Aires más de 25 cortes, concentración de trabajadores desde Carmen de Patagones, Bahía Blanca, Punta Alta, Mar del Plata, Olavarría, San Nicolás, junto con los trabajadores de Villa Constitución y aquí en el Gran Buenos Aires, cortando todos los accesos. O sea, ahora estamos viniendo, confluyendo hacia esta marcha de homenaje a los jubilados y para marchar a Plaza de Mayo. Porque gritamos una vez más, el hambre es un crimen. Gritamos una vez más, 82% móvil para los jubilados. No vamos a parar de marchar hasta terminar con el hambre y con la pobreza en nuestro país. Porque hay condiciones materiales para efectivizar esta realidad. Es inadmisible vivir en un país donde se genera las riquezas que se generan en este país, 350 millones de toneladas por año de producción de alimentos y sigue habiendo pibes que se nos mueren de hambre. Los bancos, las financieras, anuncian, declaman públicamente que tienen ganancias por encima, que crecen por encima del 40% año a año y los bancos no pagan impuestos a las ganancias. Es inadmisible que no se haya concretado una reforma impositiva en nuestro país o que siga vigente la ley de entidades financieras que creó Martínez de Hoz. Es inadmisible que no se le pague la asignación por hijo a todos los pibes. Hoy sigue vigente el dictamen y la norma que estableció Cavallo poniéndole topes a las asignaciones familiares. Y hay 5 millones de pibes que no cobran los 220 pesos de asignación por hijo. Entonces, es posible, hay condiciones materiales para que se den respuesta a estos reclamos de los trabajadores. No hay ninguna razón para que el gobierno no convoque al Consejo del Salario Mínimo y se modifique y se actualice el salario mínimo vital y móvil que hoy está en 1.840 pesos cuando lo que se necesita para subsistir una persona es por lo menos 3.000 pesos. Entonces, esta marcha no es solamente para gritar nuestras verdades y nuestros reclamos, sino para demostrar que esto se puede hacer de manera inmediata. Y vamos a seguir marchando y parando hasta terminar con el hambre y la pobreza en nuestro país. Y esto está muy cerca para que los trabajadores lo logremos.